Cuando llegamos, estabilizamos el campamento en Donna, Texas, y de ahí nos mandaron a diferentes locaciones para hacer lo que estamos haciendo ahorita. Desde el 31 de octubre, días después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la operación de apoyo a los efectivos del Departamento de Aduanas y Patrulla Fronteriza, el sargento Juan Mendoza, ingeniero del ejército estadounidense, ha estado trabajando en el Valle de Río Grande, construyendo campamentos, así como ayudando a colocar cercas en puntos claves de la frontera entre México y Estados Unidos. Nuestra unidad es de ingeniería, entonces cada vez que podamos hacer ingeniería, establecer campos o algo así es interesante, porque a veces no podemos hacer este tipo de trabajo, nada más lo hacemos cuando estamos fuera, con Afghanistan o Iraq, es el único tiempo que hacemos este trabajo de ingeniería. A lo largo de esta sección, los ingenieros del ejército de los Estados Unidos han logrado instalar una milla y media de cerca, después de que los agentes de la patrulla fronteriza especificaran que este era uno de los lugares donde más se necesitaba. Operación que el mexicano Adrián Ramos reconoce como un acto soberano. Sin embargo, expresó a la voz de América, que les preocupa tras la llegada de parte de las 5.600 tropas asignadas a California, Arizona y Texas, como respuesta a la caravana de migrantes centroamericanos. Lo que nos afecta es que van a poner también algo aquí, aquí hay mucha gente que vive de vivir aquí, de vender y todo eso y no quieren tampoco nadie aquí. A pesar de las afirmaciones de Ramos, hasta la fecha los vendedores ambulantes siguen vendiendo en el área de México, en esta frontera, de la que según el sargento Mendoza, están a cargo los agentes de aduanas y patrulla fronteriza. No, nosotros no hacemos nada con inmigrantes o con gente que nos aprocha. Explicó al dejar claro que esta labor es y seguirá siendo una responsabilidad de la patrulla fronteriza y los agentes de aduanas e inmigración, encargados de los puntos de entrada en la frontera sur de Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Brownsville, Texas. No, 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 no.